Desde sus 16 años cuando fue bautizada, Arnane Kaur empezó a dejarse crecer su barba. A Arnane Kaur, una inglesa de 24 años, una gran barba de 15 centímetros le cubre la parte inferior del rostro y su bello facial le debe un Guinness Records, pues es la mujer más joven del mundo que luce una barba completa. Así lo estableció Guinness World Records, la que se define como la autoridad global encargada de fijar estas marcas. Pues con este reconocimiento, Kaur espera poder hacer llegar su mensaje de empoderamiento a más gente. Y es que para esta mujer de Slog, una ciudad del sur de Inglaterra, dejarse la barba fue una respuesta a todos aquellos que la humillaron de joven. Kaur tiene el síndrome del ovario poliquístico, un trastorno hormonal que puede provocar el crecimiento excesivo del bello facial. A ella le empezó a brotar a los 11 años, primero en su cara y luego en el pecho y en los brazos. Durante la secundaria, todo el colegio se burlaba de mí por mi bello en el rostro. Fue horrible, odiaba tener que levantarme de mi cama, dijo al medio internacional BBC. Pues en ese tiempo optó por depilarse hasta dos veces a la semana y también provocó con decolorarse la barba y finalmente con rasurarla. Pero esto último hizo empeorar aún más el problema, ya que el bello se volvió más y más espeso. Se avergonzaba tanto de su apariencia que se negó a salir de casa y a los 14 años empezó a autolesionarse, incluso a considerar quitarse la vida, dijo en la entrevista. Sin embargo, a los 16 años y después de ser bautizada dejó de rasurarse, ya que esta religión monoteísta que tuvo origen en el siglo XV en India, considera el hecho de dejarse crecer el pelo y la barba como símbolo de respeto hacia la perfección de la creación de Dios. Luché tanto contra mi pelo y ahora creo que por fin me he encontrado a mí misma y en mi forma natural. Ya no quiero tener la apariencia típica de una mujer, pues en marzo de 2016 se convirtió en la primera mujer con barba en despilar en la semana de la moda de Londres y ahora justamente porque no tiene la apariencia típica de una mujer ha roto un Guinness Record. ¿Cómo crees que luce esta chica con barba? Y también me gustaría saber si ustedes chicas que me ven también se la dejarían crecer en algún momento. Bueno, déjenme saber aquí abajo en los comentarios y recuerda seguirme en todas mis redes sociales como arroba-jonytorres. Pero todavía no te vayas sin haber visto el peligroso reto viral Hot Water Challenge haciendo clic aquí y recuerda que en este botón también te puedes suscribir porque en este canal encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral también. Nos vemos. Chao. Chau.